¿Qué tal mis amigos? Nos encontramos en la comunidad de Tenezpa, en la casa de la señora Francisca Vargas Pérez, la cual ella hace diferente tipo de manualidades y mantiene a sus dos padres de 74 y 76 años de edad, además de tener una hija de 5 años que la lleva y la trae del jardín de niños. Ella mantiene a toda su familia con pinturas, cuadros, dibujos o algunos retratos, pero la mala suerte del destino quiso de que ella tuviera un accidente hace 25 años, el cual desde entonces no puede caminar. Vamos a conocer su historia y lo que ella pide a la ciudadanía es una silla de ruedas. Acompáñenme. Amigos, nos encontramos aquí con la señora Francisca, quien ella, pues como les comenté, en un principio se dedica a manualidades, a hacer retratos, lo que es el arte de la pintura y ella pues está aquí y nos comentó que le hace falta algunos recursos que ella necesita para seguir viviendo una vida más cómoda. Señora. Sí, lo que pasa es que me cae muy poco trabajo aquí. Yo necesito que la gente me traiga trabajo, que necesito mantener a mi hija. Mi hija va al kinder y son muchos gastos y solo depende de mí. Necesito materiales para trabajar, necesito la silla de ruedas porque trabajo y ando para arriba y para abajo todo el tiempo. Me acabo las llantas y una silla de ruedas no dura más de un año y medio. Me comenta que la silla de ruedas la comparte con sus papás. Mi papá está también discapacitado, él le dio embolia al poco tiempo de mi accidente y él está en cama, no se levanta para nada, pero uso la silla de ruedas para bañarlo y para ayudarlo a sus necesidades. Me llama mucho la atención que usted, a pesar de su indiscapacidad que tiene a causa del accidente que nos comentó que hace fue hace 25 años, usted ha hecho muchas manualidades como resolver su vida. Vemos que hizo su silla de ruedas como un triciclo donde va y trae a su hija del kinder. Sí, lo que pasa es que me hacía casi una hora para llevarla de aquí al kinder. Mis manos a veces hasta sangraban. Para la hora de la salida eran las 12, así que llegamos a las 2, 2 y media de la tarde. Así que me vienen necesidades. Gracias a Dios, un muchacho de aquí de Tenexpa le dije que me hiciera un triciclo y sí entendió bien cómo lo quería y me lo hizo. Y es con lo que voy por ella, la llevo y la traigo. Ahora sé que usted pedalea con las manos. Sí, exactamente, pedaleo con las manos y así busco trabajo, me llevo a mi niña a la escuela y las cosas que necesita aquí mi familia. Bueno, pues esta señora es de admirarse ya que a ella no le importa lo que fue su desgracia, ella sigue adelante con estas manualidades que por cierto vi su trabajo y es una excelente artista. ¿Usted los vende sus cuadros? Sí, vendo cuadros y me traen trabajos de reparación. Hago vestidos también, hasta de quinceañera se los pinto para bailables de lo que sea. Pinto en pared, vestidos, tenis, bolsas, en cualquier tipo de cosa, gorra, lo que sea. ¿Cómo la pueden contactar a usted? Pues aquí en Tenexpa, aquí estoy todo el tiempo, aquí trabajo en mi casa. Muy bien. Bueno, pues si ustedes quieren algún trabajo, pues la señora puede ayudar a hacer algo bonito en una tela, un dibujo, pero también lo más importante, si ustedes allá en casita o quienes nos están viendo, tiene la posibilidad de regalar una silla de rueda, ya como lo comenta ella, la comparte con sus padres, pues hay que donar esta silla a las personas que más lo necesitan. Señora, ¿algo que quiera agregar? Pues, de hecho, muchas gracias por prestarme atención, porque ya he ido a varias dependencias y nada más no me ayudan en nada. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Ya fue el ayuntamiento? Ya he pedido ayuda para sillas de ruedas, meto papeles en... no tengo ayuda del gobierno de ningún tipo, metí en Prospera, nunca llegué, van como cuatro veces que voy, no tengo ayuda en madres solteras ni nada, yo pues soy una madre sola y mi niña depende de mí. Muy bien, pues bueno, a quienes nos están observando, pues si quieren dar una ayuda, aquí se encuentra la señora Entenetspa, cualquier ayuda es bien recibida. Soy su amigo Freddy de la O, para Canal 6. ¡Suscríbete al canal!